Yo me muero, yo me muero Yo me muero, yo me muero Lisa de la love story Yo me muero si sabe la love story Yo me muero por tu amor Aliviarme este dolor Por favor no seas así Porque tú no estás aquí Te lo juro baby Siempre sueño de nosotros dos felices Porque huiste como un niño confundido En vez de eso a mí me hubieras elegido De mi vestido se rompía el tejido Mi cuerpo en tus manos se ponía enloquecido Y ahora tus manos tocando otra cosa Ojalá que sea algo bonito como una rosa ¿Dónde te fuiste? Yo nunca lo sabré Sin ti a mi lado mi corazón arde Tu cara es un sueño que nunca encontraré Tu cuerpo un recuerdo que nunca tocaré ¿Dónde te fuiste? Yo nunca lo sabré Sin ti a mi lado mi corazón arde Tu cara es un sueño que nunca encontraré Tu cuerpo un recuerdo que nunca tocaré Yo me muero por tu amor Atapallona Atapallona Aliviarme este dolor Atapallona Por favor no seas así Atapallona Porque tú no estás aquí Atapallona Es una prisión y un amor despeñido En vez de conocerte me hubiera dormido el día entero Solo yo y mi cama Pero tengo que admitir mi corazón te llama Si estoy tomando y pienso en ti todo se derrama Sigo pensando que donde está todavía mi alma Yo me muero por tu amor, baby Por favor, give me your love, baby ¿Dónde te fuiste? Yo nunca lo sabré Y a mi lado mi corazón arde Tú eres un sueño que nunca encontraré Un recuerdo que nunca tocaré Yo me muero por tu amor Aliviar este dolor Por favor, no seas así Porque tú no estás aquí Yo me muero por tu amor Aliviame este dolor Por favor, no seas así Porque tú no estás aquí Gracias por ver el video